¡Blen! ¡El cubo se acaba de mover! ¿Qué? 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 A ver, este video me agarró por sorpresa la verdad Y es que me encontraba jugando Fortnite como cualquier persona Y de pronto todo el mundo me pone por Twitter Blen, el cubo se ha movido Yo en ese momento pensé que estaban jugando con mis sentimientos Pero no es así Lamentablemente no lo pude ver en tiempo real Pero se quedó guardado en mis repeticiones del juego Estamos viendo en este momento como el cubo cambia de dirección Cambia de sitio No tan exagerado, pero se movió Que de pronto el cubo ya no quiso estar en su sitio Le dio mucho calor y ahora quiere irse a otro lado ¿O cómo está el asunto? Hay un detalle muy importante en todo esto No es oficial Es lo que yo estoy viendo Y es que parece que este cubo se está dirigiendo A Señorío de la Sal Este punto de interés en varios videos les comentaba Que seguramente iba a pasar algo o iba a cambiar Ya que arriba de Señorío de la Sal Se encontraba el centro de la grieta No sé qué planes tenga el cubo Pero es mucha casualidad Que se haya movido hacia ese lado Es solo una teoría, no estoy diciendo que realmente Se va a ir a Señorío de la Sal Pero todo apunta a que puede pasar ¿Y ahora qué? ¿Qué otro movimiento va a hacer? ¿Lo hará mañana? ¿Lo hará pasado? No tengo idea Pero sí que es verdad que este cubo Nos está sorprendiendo día a día Aprovechando este video Quiero mostrarles una imagen que me han mandado En mis redes sociales Y es la siguiente Están comparando los códigos del cubo Con la configuración del misil que hacía el visitante No sé si les gustaría que yo hiciera un video Enfocándome en este tema Si es así, déjame tu like en este momento Y pónmelo aquí abajo en los comentarios Para saber que realmente quieres este video Seguiré investigando acerca de este cubo ¿Qué pasará después? Filtraciones Más teorías Así que no se te olvide suscribirte en este momento Para que no te pierdas ninguno de estos videos Déjame aquí en los comentarios ¿Qué opinas tú acerca de este movimiento? ¿Y a dónde crees que se está dirigiendo? Ya dije yo que Señorío de la Sal Pero me gustaría saber tú ¿Dónde crees que se puede ir? Si te gustó este video dale like Compártelo Compártelo Pero de verdad compártelo con todos tus amigos Esto lo tiene que ver todo mundo Suscríbete si no lo estás Mi nombre es Blanfreshon Y nos vemos en el campo de batalla ¡Suscríbete si no lo estás! ¡Suscríbete si no lo estás!